Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal Kenji Karan Vlog. El Renault 12, uno de los modelos más confiables y exitosos del mundo que lo reconocemos en todo el mundo. Y cabe aclarar de que en este modelo, aunque fue de los más versátiles de su línea de Renault en los años 70's, también hay que destacar de que hubo dos versiones deportivas que fueron reconocidas en dos países. Y es por eso que como lo vieron en el título de acá abajo el día de hoy haremos la comparación de estos dos deportivos, entre Renault 12 Gordini y la versión argentina de Alpine. Una cosa que les puedo comentar, si les gusta este tipo de material acerca de la marca del rombo, no se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, ya que subo un nuevo vídeo cada miércoles. Así que sin más que hablar, comencemos. El Renault 12 fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de París de 1969, siendo el segundo modelo de la firma francesa del rombo en ofrecer tracción delantera al igual que ser el reemplazo de los Renault 8 y 10. Su versión Gordini fue presentado en 1970, siendo el tercer modelo que ofrece en conjunto con Renault. Los grandes cambios que se le han hecho en su exterior fueron en suprimir las defensas delantera y trasera, color de carrocería azul francia con franja decorativa en blanco, toma de aire en el cofre y rines especiales de 13 pulgadas con 3 birlos. Dentro del cofre encontramos un motor Clion Fonte de 1.565 centímetros cúbicos de 4 cilindros equipado con carburadores Weber de doble garganta y 125 caballos de fuerza, incluyendo transmisión manual de 5 velocidades que podía alcanzar los 185 kilómetros por hora. Equipaba frenos de disco a las cuatro ruedas y suspensión mejorada. Cabe destacar que gracias al equipamiento de motor de esta versión, en México se ofreció el R12 TS con la cilindrada aumentada a 1.647 centímetros cúbicos, inicialmente de 65 caballos de fuerza y luego de 72 caballos de fuerza. Por dentro encontramos un habitáculo equipado como lo es su volante de tres brazos, tacómetro y asientos personalizados. Incluso este modelo se llegó a ofrecer como propuesta para competición de circuito o rally de menor categoría en Europa. Mientras tanto, en Argentina, en el año 1971 es ofrecido el Renault 12 bajo la Unión de Industrias Kaiser Argentina. Las diferencias que tenía la versión básica con su versión europea fueron en su parte frontal que equipaba defensas delgadas y molduras alrededor de la carrocería. Seis años después es ofrecida la versión tope de dicho modelo, el R12 Alpine. Esta versión se diferencia mucho de su versión francesa, como lo es su cofre más reestilizado para adaptarse al motor que equipaba. Faros de niebla auxiliares, clip delantero de mayor tamaño, color de exterior en negro con detalles especiales en dorado, calaveras más grandes y leyenda Alpine en parte inferior de las puertas. Frente parecido al Gordini francés, al igual que rines de dicha versión original, solo que esta vez pintados en color dorado y ensanchados. Monta un motor de cuatro cilindros de aspiración natural de origen Renault 5 con tapa Alpine importada de Francia, de 1.397 centímetros cúbicos con dos carburadores horizontales y mayor compresión mediante cámaras hemisféricas, que llegaba hasta los 110 caballos de fuerza. En su interior podemos encontrar un habitáculo mejorado basándose en el rediseño del Renault 12 básico, en este caso equipando un nuevo salpicadero con tacómetro incluido, volante deportivo de dos brazos y asientos de la versión básica tapizados en cuero beige. Esta versión deportiva argentina es muy solicitado por coleccionistas, ya que se fabricaron solo 493 unidades. Finalmente, hablando de comparación de rendimiento, podemos decir que en esta ocasión el ganador es la versión Gordini con 15 caballos de fuerza más adaptados en su versión argentina. Y con esto damos concluido con este video acerca de la comparación de las versiones deportivas del R12 entre Francia y Argentina. Comenten en la parte de abajo que les pareció este video, no olviden de darle like, compartirlo, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les recuerde cuando suba nuevo contenido cada miércoles. Ni tampoco se olviden de seguirme en mis dos redes sociales que les dejaré los links en la descripción. Eso es todo por el día de hoy, yo soy Arturo Díaz y les deseo un excelente día. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. ¡Gracias!